Está en marcha la fecha 3 del campeonato clausura de la División Profesional. Anoche en Oruro, San José derrotó 2 a 1 a Nacional Potosí. Instalados en el Estadio Jesús Bermúdez de la ciudad de Oruro para el encuentro entre San José y Nacional Potosí. Fecha 3 de la División Profesional. Llegaría esta jugada ya en la recta final. El Chelo Gómez que se encuentra un balón dentro del área. El Amague y el Alunacero. Ya se jugaban 46 minutos de la etapa inicial. Error en la defensa. Muy bien aprovechado por el Chelo Gómez. Para marcar la apertura del marcador. Resultado con el cual terminarían los primeros 45 minutos en el Estadio de Oruro. La jugada de balón parado. El centro, cabezazo de Víctor Galaín. Se marcaba el empate transitorio en este compromiso. Sobre 23 minutos de la etapa complementaria. El cuadro potosino merecidamente conseguía el empate en este compromiso. La jugada en restauración. El centro de Quiroga. La definición de Víctor Galaín. Para el empate en el Bermúdez. San José se volcó al frente en busca de ponerse nuevamente arriba en el marcador. Y a falta de 10 minutos, la mano de Torrico. El juez de compromiso que entiende que hay penal. Desde los 12 pasos, el goleador de San José, Carlos El Cabello Saucedo. Ponía nuevamente arriba en el marcador al cuadro bromeño. Resultado con el cual terminaría el partido. Víctor de San José sobre Nacional. Por dos tantos contra uno. También el rival complicó, hay que reconocer. Pero ante todo estuvo la jerarquía y el trabajo que hicimos. Esto es lamentable, así que te quiten un partido así. Me parece que...